UBABÍ. Mirá, los ornitos están haciendo bebés. Oh sí! Shit. ¡Vamos nomás! Esta esta buena. ¿Qué carajo pasó? Te juro. No sé qué hice. Estaba subiendo y de repente todo hizo... Si! Dejame responder. Oh no. No, está. Dejame bajar. Ahí está. 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 Es una masacre, no. No, ¿qué hiciste con los autos? ¿Qué hace? ¿Qué hace, boludo? No, el auto. No me tires el auto, boludo. Chicos, chicos, chicos. ¿Qué? Vengan a ver esto rápido. Estoy en la puerta de Headstone Mine, no voy a poder. Irma, vení. No, estoy lejos, boludo. No. De hecho, hoy le transportamos a Headstone Mine. A mi no me ve nadie. No. No. ¿Qué fue ese? No, no te gustes. A mi no me ve nadie. No, no. Fuck, boludo. Fuck life. SML, boludo. Yo estoy esperando que se me recarguen la procuridad. ¿Por qué me veo vuelta acá, Claudia? No, no se vale. La tienes los dos conmigo, boludo. La puta madre. No, yo solo le tiro a la gente con menos vida. No, mentira. La buena tienes conmigo y Rodrigo me atacaba también. Estoy dos super en putas. Yo no tengo contra la gente con menos vida. El tipo. Acá no me ve nadie. Yes. Me tengo que poner las armas buenas. Me tengo las armas buenas puesta. Me tengo que andar sin la gente dorra. Eh. Eh. Me lo pido ya.